Como se tenía programado en la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, este día diversas organizaciones que partieron de diferentes puntos convergen en el Antimonumento para acompañar a los familiares y amigos de los 43 normalistas desaparecidos de Alginapa Guerrero que continúan en su jornada de lucha por la verdad. Este grupo de manifestantes, una vez congregados aquí en el Antimonumento ubicado sobre la Avenida Bucarero y Paseo de la Reforma, han decidido realizar una marcha hacia la Secretaría de Relaciones Exteriores. Han utilizado arterias importantes como Paseo de la Reforma y la Avenida Juárez. En este lugar se estará realizando un mitin y estarán postrados en las entradas principales sobre la calle de Independencia, así como la Avenida Juárez. Esto con el objetivo de exigir la extradición de Tomás Lucio Cerón, involucrado en el caso Ayotzinapa. Ellos esperan que una comisión sea recibida para que les den informes acerca de los avances de su extradición. Para Capital Media informó... ¡Ven a dar al obstáculo!